lo entiendo pero en realidad es algo predecible en un nombre así ella dice tenía citas con tipos perfectos en el papel dulces inteligentes atentos realmente demasiado atentos ellos intentarían monopolizar mi tiempo libre pidiéndome verme todos los días libres lo que podría quitarme mi tiempo que paso con mis amigos y familia para mi cordura necesito tiempo por las noches con mis amigas hacer ejercicio limpiar mi apartamento y sinceramente sólo pasar algunos días sola para recargarme de energía y ver documentales que me interesan esto me gusta hacerlo y cuando salgo con un hombre muy bueno él no deja de molestarme pienso jesús podría este idiota irse e ignorarme durante una semana me encantaría no es justo para una mujer imponerle una cantidad de compromisos de inmediato ya sea que esa expectativa sea enviarle mensajes constantemente o pasar todo su tiempo libre con ella lo más probable es que ella tenga cosas que hacer y hasta que sea tu novia debes asumir que también hay otros tipos en su vida que quieren salir con ella entonces ella se interesará por el que menos atención le preste tampoco es justo para ustedes muchachos invertir todo su tiempo y energía en alguien que no está en condiciones de apreciarlo de esta manera te preparas para el fracaso si ella no es receptiva a tus avances no significa que sea una perra desagradecida ella probablemente no lo quiere recuerda que uno no puede gustarle a todas las personas después de todo la atracción no es una elección racional